bueno voy a ir presentando un poco la charla del acto que vamos a que vamos a ver hoy mientras vais llegando los que los que quedéis todavía por entrar yo soy Rafa soy parte del equipo de anagrama y me hace muy feliz esta presentación un poco atópica porque gracias a dios ya no estamos tan acostumbrados a estos encuentros digitales que después de la pandemia fueron tan habituales pero después ya se han ido calmando pero hoy nos ofrecen la posibilidad de juntar a dos autores de la casa magníficos para presentar un libro y que nos podamos encontrar pues de tan diversos lugares del mundo como es esto desde latinoamérica hasta españa pasando por europa hemos visto a gente de realmente de todo el mundo así que esto es un buenos buenas noches buenos días buenas tardes un poco todo no aquí conectados tenemos a andrés a mariana andrés barba mariana enríquez creo que las presentaciones sobran porque son ampliamente conocidos andrés ha escrito su último libro que ya publicamos hace unos meses y está disponible en librería se llama el último día de la vida anterior y con él se acerca un poquito a un género bueno al género que es algo algo nuevo y bueno yo ya un poco sobro en esto yo creo que os voy a dejar a vosotros para que exploréis un poquito nada el libro el género y todo lo que os apetezca hablar así que mariana andrés desaparezco volveré al final si queréis lanzar alguna pregunta lo podéis hacer a través de preguntas y respuestas y estaremos controlando esa sección y al final volveré para hacer cuatro o cinco preguntas lo que lo que nos dé tiempo así que un placer estar con todos y adelante hasta luego chicos gracias hola buenas tardes buenas noches buenos lo que sea a quien corresponda hola andrés no sé tampoco si es de día o de noche dónde estás creo que sí es de noche estás en españa en argentina estás en argentina claro estás estás en el norte bueno sí yo estoy en el medio es que nunca sabemos bien dónde estamos y bueno estoy muy contenta de compartirles una charla en realidad sobre sobre el último día de la vida anterior que tuve la suerte debo decir de leer antes de que sea publicada es una novela que me gusta mucho y antes en la en la presentación estaba rafa hablando un poco de que sería un primer acercamiento al género lo dijo en un sentido muy amplio yo no estoy tan segura de que sea así en el sentido de que para mí tanto república luminosa como las maños pequeñas y quizá algunos más son libros muy inquietantes y que yo ya no creo en los géneros como tales pero sí creo como que hay una literatura no realista el que tiene en su centro la inquietud digamos que no puede llamarse directamente literatura de género cuando digo de género digo terror policial fantástico incluso no digo tampoco que es una que es algo nuevo sino que es una especie de destilado de muchas veces de esas cosas pero lo primero que te quiero preguntar es cuando empezás una novela vos te lo planteas esto es algo que te sale naturalmente o empezás por los personajes en síntesis cuál fue la primera idea sensación en el en el último día de la vida anterior sí bueno la es bueno primero mil gracias por por la presentación y ya aprovecho para para darte las gracias también públicamente por la lectura que hiciste que fue de un primer manuscrito además donde luego cambiaron muchas cosas entre entre ellas gracias a las cosas que me dijiste sobre el final pero a ver la pregunta es la pregunta del millón en realidad no es un poco la pregunta de la cuestión del género y aparte un pelín infructuosa si me apuras porque en realidad es una cuestión de categorización y clasificación que tampoco nos atañe tanto pero si me interesa saber o pensar cómo por ejemplo un autor realista como henry james que es alguien que yo creo que no es una referencia compartida yo creo que henry james no pensaba no hacía una categorización en términos de su escritura ni de su pensamiento narrativo cuando iba a escribir una novela de fantasmas y cuando iba a escribir una novela realista sentimental no hacía ninguna distinción entre una u otra y lo interesante es que casi siempre casi todos los autores de género fantástico de novelas de fantasmas o de cuentas son autores realistas en realidad son autores realistas porque el género precisa de algo que tiene el realismo que es una coherencia implacable las novelas de fantasmas en las de género gótico todas las novelas que implican una escenografía en la que hay que creer para que el libro funcione implican un alto grado de escritura realista también por eso la conexión entre el realismo y el género de fantasmas o el género gótico es natural porque se precisan completamente de la una a la otra y en cuanto al origen yo no sé cómo te cómo funcionas tú la verdad que me encantaría saber también cómo funcionas tú como en este caso si ha habido una diferencia con respecto al génesis de otros libros otros libros tienen un nacimiento más conceptual es decir como que pienso algo como realmente muy abstracto en plan en república luminosa era en realidad yo estaba obsesionado en el anarquismo y el socialismo utópico y ese tipo de cosas que tal si hago una comunidad infantil anarquista estaba pensando como en peter pan en referencias así en este caso y yo creo que eso sí es una diferencia con cualquier otro libro mío pensé en una imagen y era realmente una imagen la imagen era el bucle una mujer entra en una casa y se ve a sí misma haciendo una cosa una y otra vez y esa imagen que es un bucle a medida que se va repitiendo una y otra vez se va modificando su densidad conceptual o sea al principio puede ser simplemente siniestra luego irritante luego casi cómica luego siniestra luego banal al principio ya estaba fascinada como frente a su propio cuerpo físico luego de repente le parece ridículo en fin la posibilidad de jugar con algo que era lo mismo y queda siempre lo mismo y a la vez siempre distinto creo que ese es el origen del libro y esa imagen de un bucle alguien mirándose en bucle sí para mí para 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 no molestar y pues es tu libro digamos no pero mis cosas digamos empiezan según el texto en general incluso por ejemplo nuestra parte de noche empezó por decirte una con la idea de una trama a la antigua digamos no decir una trama quiénes son los malos los buenos que sé yo y después se complejizó y a veces empieza al revés a veces empieza de una imagen o de también una una idea bastante abstracta y después de ahí arrancó una una historia que puede ser más sencillo más compleja depende la cuestión pero no te parece pero esa novela tuya es muy compleja en muchos sentidos no te parece también particular que una novela tan compleja tenga un una estructura inicial tan sencilla sí claro yo creo que cada lo que los procesos son muy engañosos también no sea que uno empieza por algo que cree que es teóricamente sencillo y después tienes una trama donde estás hablando del mal de las posibilidades del mal de de que de cómo ese mal se transmite del destino de los hijos o sea como te parece una trama muy sencilla y resulta que en esa trama todo el todo todo el subtexto es complejísimo y ahí empieza la complejidad así que creo que a veces uno empieza con algo muy sencillo para de alguna manera ocultarse la ambición y no no tener miedo frente al texto después no pero siguiendo con ese pensamiento tuyo no te parece que lo divertido de eso es que dando un paso más también la resolución o la o la conceptualización o el resumen es sencillo al final es que claro eso es lo que al final son los buenos contra los malos y al final en una novela de espectros es la casa la aparición el compromiso y la resolución del compromiso no entonces claro en una novela de espectros en general la casa es fundamental y acá te quiero preguntar por qué hay un juego doble con la casa o sea no es sólo una casa donde aparece el espectro como no lo vamos a decir tampoco a la gente que es exactamente lo que hay pero digamos el espectro en un sentido amplio no empieza la novela así con que ella ve un niño en la casa así que ya no hay mucho son en los primeros son los primeros son las primeras dos líneas quiero decir pero además ella es una gente inmobiliaria cosa que a mí siempre me pareció un trabajo muy inquietante en general si es una persona que se la pasa entrando en casas vacías de las que muchas veces sabe la historia esto es una cosa que por curiosidad alguna vez le pregunté a una y que en general tienen sensaciones diferentes con las casas también no digo que eso que eso esté necesariamente acá para una pero una doble hay un doble juego que me parece muy muy interesante porque es absolutamente mundano en sentido de una persona que una persona de trabajo una inmobiliaria que hasta es un trabajo bastante odioso quiero decir no hace mil a mil la gente de mi inmobiliaria me cae muy mal pero al mismo tiempo hay algo como muy sugerente muy siniestro en esto de trabajar de y sobre todo hay muchos que esperan dentro de la casa no se se quedan ahí a que vengan los clientes no hay algo de guardián en ese lugar es extraño así como decíamos una novela de espectro tiene que haber casa o tiene que haber casa embrujado en muchos casos lo hay está bien que sea así porque tienen que estar en en algún lugar sobre todo una novela más o menos moderna pero porque una empleada inmobiliaria y ella ella también es muy cuando estábamos hablando del verosímil es muy particular ella porque cualquier persona que entra a una casa y ve un niño que no está se muere de miedo y ella tiene una enorme curiosidad es un personaje bien difícil de abordar porque no hace lo que habitualmente uno haría uno dice bueno pero si se asusta corre y se terminó el libro no necesariamente porque puede volver no importa lo que quiero decir es que la la integridad de ella como 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 protagonista así como del 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 libro a mí siempre a mí me resultó fascinante desde una primera lectura porque es muy particular su aplomo de alguna manera bueno ahí bueno has abierto 18 melones a la vez sí pero así hablan mucho las agentes inmobiliarias me parece como espectacular como oficio en sí mismo todos los oficios que aparecen en este libro son siniestros en un punto las agentes inmobiliarias son siniestras los peluqueros son siniestros todos están digamos porque todos viven en algo que es muy propio en algo que es muy propio de las novelas de espectros que es el otro día eso leí en mar fisher el verdadero protagonista de las novelas de fantasmas es el tiempo no son ni los fantasmas ni las casas ni los protagonistas sino el tiempo es un tiempo desquiciado un tiempo que se ha salido del eje se ha roto en tiempo y está descompuesto y tiene que volver a componerse por eso las casas o sea o sea Dickens fue digamos el 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 género que dijo bueno esta la casa es un un lugar ineludible de la de la novela de fantasmas no es un personaje más que tiene siempre está caracterizado en en tus libros también lo están las casas tienen carácter tienen carácter son un personaje más que interactúa no de manera igual con todos los protagonistas que acceden a ella algunos son rechazados por la casa otros admitidos por ella la casa se cierra o se abre según lo desea también pero ¿qué te quería decir? ah con respecto a lo que decías de la verosimilitud claro en la novela empieza con una gente inmobiliaria que entra ve un niño en una casa y no se va corriendo y recuerda cuando hablamos por teléfono que tú te cagabas de leer el libro y dijiste yo me cago de miedo yo entro en la casa y veo un niño que no pestañeas lo bonito de la verosimilitud y el terror o el terror psicológico o el terror mental es como las experiencias traumáticas de la vida como que la emoción se produce pero nunca donde pensábamos que se iba a producir ves morir a tu padre y sientes un enorme dolor pero corrido de tiempo o en un tiempo que no correspondía o en un espacio que no era el que habías previsto o lo interesante de la realidad en los episodios traumáticos es que da lo que uno había esperado pero de una forma distinta ella tiene miedo de hecho ella tuvo miedo durante toda su vida de que algo así ocurriera y cuando ocurre no tiene miedo exactamente del contenido que ocurre sino de una cosa extraña que es no siento lo que tendría que sentir en realidad se transfiere el lugar del miedo del objeto que estás viendo a ti mismo como receptor no estoy haciendo lo que se suponía que iba a sentir ¿qué pasa? ¿qué está mal conmigo? y entonces el objeto del terror te conviertes en tú mismo y creo que eso es una cosa como muy propia del género de fantasmas del género gótico en general que es el terror tiene que estar desplazado el miedo tiene que estar desplazado tiene que producirse en un lugar tienes que ofrecer lo que habías dicho que ibas a ofrecer porque una novela de fantasmas o de género es A, B, C, T, E, F, G y tienes que hacer todas las letras tiene que haber casa, tiene que haber aparición, tiene que haber y el lector necesita ver lo que sabe que va a haber o sea no es que puedas confundirle o hacerle pensar que va a haber una cosa que luego no ve tienes que cumplir también como escritor tienes que ver todas esas cosas pero tiene que verlas en un lugar un poco corrido un poco y creo que eso es lo interesante del género ¿no? que es idéntico, que es sencillo, que es simple pero que siempre tiene que estar un poco movido ¿no? para que funcione tiene un nombre lo de las... ahora yo estoy haciendo una novela de fantasmas pero grande ¿no? bueno, política como siempre que puede ser un desastre absoluto pero estuve leyendo un poco sobre esto de cuando uno ve algo sobrenatural no solamente un fantasma no sentir miedo en el momento y tiene un nombre, tiene algo así como fatiga sobrenatural que tiene que ver con que cuando la realidad se rompe en un momento inesperado sobre todo ¿no? porque no es lo mismo cuando vos te metes en una casa embrujada cuando sos chico y estás esperando eso ¿no? entonces ahí salís corriendo como una película. Claro, claro, claro. Bueno, esto estás en tu trabajo y de repente ves algo y hay algo que hay como cierta incapacidad de incorporarlo al cotidiano entonces uno no siente lo que tiene que sentir, no lo siente, o sea como que entonces la gente sigue durmiendo, no se va corriendo y es muy común en las narrativas de gente que tuvo encuentros supuestamente reales ¿no? o sea como bueno, y no te asustaste, no o sea me asusté tres días después digamos, pero en el momento era como que siguió y es muy particular porque es como si uno estuviese tan acostumbrado a la realidad o en todo caso si lo llevamos a la literatura al relato que estos quiebres digamos no te producen el efecto, por eso creo que uno puede seguir leyendo cuando está leyendo una novela de terror porque tiene miedo pero no, o sea no es exactamente lo mismo Exacto. Hay algo muy notable también que a mí me gusta mucho de la novela que es la cuestión de la repetición Pero espera Mariana, déjame decir una cosa sobre lo que acabas de decir Me fascina lo que me acabas de decir, es que yo creo que hay una parte de la naturaleza del terror como sustancia narrativa que hay como un umbral de la expectativa, o sea cuando el acontecimiento se produce cuando el acontecimiento se produce se acaba el terror directamente, no es como lo que decía de la novela romántica y la novela realista, no decía hasta que los amantes entran en el dormitorio es una novela romántica cuando se despiertan por la mañana es una novela realista Sí, es verdad No hay forma de que después de pasar la noche siga siendo una novela romántica, eso ya es otra cosa Es que yo creo que con el género ocurre exactamente lo mismo hasta que se produce el miedo en realidad tiene como una naturaleza invocativa Uno teme algo y al temerlo en el fondo está retando a que ocurra Cuando uno tiene miedo de que aparezca un fantasma en el fondo estás diciendo atrévete a aparecer fantasma y estás en esa horquilla de la invocación que es en realidad lo más terrorífico Muchas veces los autores de género están todo el rato haciendo malabares para mantenerse en esa horquilla porque es el lugar donde el terror es más intenso Cuando lo cruzas entras en otro lugar de extrañeza pero que no es exactamente el del terror que es el de otra cosa Entonces habría que definir eso, pero totalmente de acuerdo Sí Ah, y una cosa que te quería preguntar de verdad ¿Qué pasa con los niños en muchas de tus novelas? O sea, ¿por qué el tema de... Yo no me gusta decir de la infancia porque eso es absolutamente amplio y están tratados en todos de maneras muy distintas pero ¿por qué la recurrencia con los niños? A mí también me pasa, entonces siento una curiosidad Yo quizá no sé, tenga cierta curiosidad o lo use como un tropo entre otras cosas porque no tengo mucha relación con niños pero ¿cuál es la atracción, digamos? Yo creo que cada vez es más difícil escribir sobre niños porque hay muchos lectores que se impresionan bueno, toda una serie de tonterías que no tenemos por qué hablar que no tiene que ver con los escritores pero ¿qué es? Este niño no sufre particularmente o sea, está un poco angustiado y triste pero no sufre pero los niños de República Luminosa yo creo que sí, en las manos pequeñas también y al mismo tiempo son moralmente muy ambiguos por decirlo de alguna manera o sea, son como... uno no puede confiar en ellos o sea, hay algo de la inocencia que está que está como completamente escindido de ellos o de a ratos pero son más bien... hay momentos en República Luminosa, por ejemplo que a mí me dan miedo cuando invaden, digamos porque son como una especie de plaga o sea, no van a tener piedad y uno sabe que no van a tener piedad y a este niño no le pasa lo mismo pero tampoco... pero no se va a ir, digamos uno sabe eso sabe que va a estar ahí y que en eso es como dicen los gringos relentless o sea, no va a cejar no va a parar y eso, digamos en general no se asocia con la infancia no exactamente niños malos sino niños terribles a ver, es el tema si podríamos hacer un seminario solo sobre el tema de la infancia literatura, política imaginación colectiva en fin a ver primero sobre mis niños luego voy a hablar un poco de tus niños que también me gusta también tienen rasgos compartidos pero decías mis niños son moralmente ambivos hay una parte o sea, no es que sean moralmente ambivos es que tienen una moral distinta de la del adulto o sea, tienen una moral tienen una moral completa con la que el adulto se relaciona mal en realidad, digamos desde la revolución francesa digamos el mundo del enciclopedismo tuvo como una reacción un poco contradictoria con la que aún convivimos que es por un lado generó como la envidia del niño como criatura precivilizada o sea alguien que no tiene obligaciones civiles que está entregado a sus sentidos que tiene que ser domesticado tiene que ser civilizado pero en el fondo vive en un mundo totalmente dichoso porque está sin control no tiene un control sobre sí mismo que en el fondo según los enciclopedistas sea como el origen de todos los daños de todo el sufrimiento por un lado hay como envidia del animal divino del niño y por otro lado es cuando se establece la institución educativa para convertir el niño en ciudadano lo antes posible y manifiesta que en realidad estos tipos tenían miedo de los niños también y tenemos miedo de los niños entre otras cosas por lo que dices tú porque los niños filtran el mundo con una pureza que nos espanta y en ese sentido la palabra pureza es muy distinta al modo en el que el cristianismo suele utilizar la palabra pureza la palabra pureza es que no hay filtro literalmente por eso cuando la violencia se produce en el mundo de los niños es una violencia realmente terrorífica terrorífica en grado doble es como cuando uno ve yo recuerdo cuando hice el servicio social sustitutorio para no hacer la mili en España a dar clase a niños gitanos a un lugar en Madrid que era como el supermercado de la heroína era un lugar complicado y los niños se drogaban y bebían y fumaban y era fuerte era fuerte ver un niño pedo sabes un niño ver un niño pedo un niño drogado es jodido entonces ves ahí como pero no era jodido digamos por lo oficial de ver a un niño así en mal estado sino porque era como de una pureza de una violencia extrema era como si no hubiera control en esa sensación ni siquiera por parte del niño como si se hubiera entregado a esa emoción con una pureza con la que ni siquiera un yonki adulto podría entregarse nunca alguien ni siquiera alguien que desea morir entonces yo creo como que nos asusta nos asusta la pureza básicamente del mundo infantil y necesitamos protegernos de ella oficializando institucionalizando a los niños mediante sistemas educativos etc entonces mis niños tienen en común que olvidan se cierran al mundo ético y moral de los adultos y viven en un mundo propio al margen que tiene que ser comprendido por los adultos y que es incomprensible en un punto y tus niños hablemos un poco de tus niños a tus niños tiene una cosa que me fascina y me fascina mucho en niños reales de la vida real es que son niños adultos son curiosamente son los niños que me suelen caer bien en la vida real son niños que hablan como niños pero que piensan como adultos su pensamiento es completamente adulto el niño de nuestra parte de noche es un adulto chiquitito en realidad es el adulto el padre es el adolescente el niño es el adulto el padre es el adolescente romántico dramático y no sé qué y él tiene como que cuidar prestar atención que pasa bastante en la vida real los padres adolescentes suelen procrear hijos adultos por supervivencia por supervivencia y después tengo otros muchos niños que tienen algo que es muy adulto en muchos sentidos que es el resentimiento el resentimiento que después los vuelve yo no diría malos pero sí digamos el resentimiento produce algo que es absolutamente adulto que es una especie de enojo que no es un enojo porque me sacaste algo o no me compraste algo sino que es un un enojo mucho más profundo como con la injusticia ¿no? y es muy difícil que siente eso un chico entonces cuando yo se lo apliqué a los chicos me funcionó increíble porque los los volvió malos instantáneamente y tus niños y tus niños son fatales en el sentido de que son punk ¿no? o sea piensan que no hay solución no hay solución no no hay solución no los tuyos tampoco mucho o sea son muy son muy eso son o sea no 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 se rinden quiero decir están muy seguros cosa que también es algo muy adulto ¿no? es como en eso esa seguridad que es este que nada que es muy es muy adulto hay algo digamos también en que me interesaba de de preguntarte en la novela es la la primera referencia a Alicia en el país de las maravillas ¿y cuánto tiene que ver con esto de de caer en un bucle y de caer en un mundo? Alicia quiere irse yo creo que ella no la protagonista de de la novela creo que encontró un lugar extraño como uno lo quiera llamar pero pero encontró un lugar ¿sentís que que encontró un lugar que está cómoda quedándose ahí o sea que finalmente llegó a algún lado? a ver la cita de Alicia tiene dos versiones una tiene que ver con lo que dices tú una tiene que ver con lo que decíamos antes de que el tiempo es el verdadero protagonista de las novelas de fantasmas es el tiempo es el protagonista innombrado por eso por eso esa cita un minuto es para siempre eso es la definición de para siempre es un segundo puede llegar a ser un segundo y lo que lo interesante que establece Alicia es a través de la casa en este caso es la madriguera pero en cualquier novela de espectros es la casa que es el portal un portal establece una distinción entre dos mundos un mundo donde suceden unas cosas y otro mundo donde suceden otras conectados por un vínculo que son los protagonistas cada uno de los que viven en los dos mundos que tienen un lugar de encuentro y que cruzan digamos ese espejo para entrar cada uno en el lugar del otro de alguna forma en el caso de por qué Alicia se queda en el país de las maravillas es algo parecido Alicia está todo el tiempo asustada en la novela de Luis Caron es una niña educada educada formalmente de un nivel de aburrimiento cósmico casi que podemos percibir porque además es una niña buena si fuera una niña mala todavía es la perfecta obedecedora es una niña que sigue siendo obediente incluso en el mundo de las maravillas Alicia se queda en el mundo de las maravillas porque siente algo que no ha sentido nunca que es miedo yo creo que en el fondo cuando uno cruza el lugar cuando cruza el portal empieza a sentir lo que le ocurre a la protagonista de esta novela es que es algo como muy compartido también lo que todos hemos sentido mucho sobre todo en este mundo pandemia y pospandemia es que está insensibilizada con respecto a la realidad ya no siente nada es más o menos operativa y funcional hace bien su trabajo tiene pareja vive en una casa va todo bien tiene sus amigos sus amigas pero está muerta no hay nada entonces de repente entra en un lugar en el que es una sacudida y a pesar de ser un lugar terrorífico es un lugar en el que siente cosas esa es básicamente nuestra preferencia por el género y nuestra ida y vuelta con respecto al género de terror uno que queremos ver que es lo que queremos ver o que queremos leer leyendo una novela de terror o viendo una película de terror en realidad lo que queremos ver y considerando que todos los elementos que la componen son muy sencillos es ver nuestro miedo en movimiento ver nuestro miedo en acción ver cómo se activa nuestro miedo porque en realidad casi todo lo que estas novelas o estas películas funcionan mejor en cierto modo cuanto más sencillas son porque te dejan utilizar todo tu miedo y proyectarlo en la historia que estás leyendo si una persona consigue leer este libro proyectando toda su insensibilidad hacia la realidad en la de esta protagonista estará absurdamente dentro de la historia si no lo consigues pues no entras uno solo entra en las novelas de terror o de género o fantásticas cuando utiliza todo su material de una manera inconsciente y lo proyecta en esa historia entonces estás activando y lo que quieres es ver mover aquello que se ha dejado de mover en ti que es el miedo si porque te parece siniestra la profesión de peluquero a ver eso es un poco siniestra y también es bastante espectral primero es espectral porque la gente claro que no leyeron que el papá de ella es peluquero es un personaje fantástico el papá de la protagonista peluqueros y peluqueras de este mundo os adoro he sentido alguna amenaza ya contra la próxima vez que vaya a la peluquería ahora hace un desastre venganza a ver yo creo que los peluqueros y peluqueras viven en un mundo espectral primero porque viven con expectativas espectrales alguien llega a la peluquería con una expectativa absolutamente fantasmática de lo que desea hacer con su pelo o de lo que desea ser en la vida real que no es obviamente y yo siempre cuento una anécdota de mi hermana Teresa que llegó a la peluquería con una foto de uma turman en Pulp Fiction diciendo por favor así cortame el pelo así entonces el peluquero le dijo yo te lo corto y dice pero tú sabes que no eres como ella ¿verdad? moderando las expectativas o sea hay una expectativa espectral por un lado pero por otro lado el pelo es el pelo es una sustancia que ha crecido en nosotros que nosotros hemos generado que ha sido lavado ha sido ocurre como con el cadáver nosotros creemos que cuando se está muriendo una persona que amamos queremos estar cerca de ella todo el tiempo hasta el final pero en el momento en el que ha muerto incluso si es alguien muy amado uno tiene la necesidad de alejarse siente asco y es una sensación muy horrible de la vida real de la experiencia real de la muerte sentir que no puedes estar cerca del cadáver de una persona que has querido mucho con el pelo ocurre un poco igual el pelo ha sido muy querido por nosotros mientras estaba nosotros pero cuando cae al suelo ya es una sustancia asquerosa no es como una uña larga que ya es asquerosa antes de caer el pelo no y aparte el pelo tiene un olor muy particular es como una especie de carne sublimada tiene una textura muy particular cuando se quema huele un poco como a pollo a grasa hay como muchas hay muchas cosas alrededor del pelo que son muy potencialmente utilizables para una novela de fantasmas y el pelo en las cañerías ¿no? o sea el pelo en el baño todo eso o sea no hay nada como sacar una bola de pelo es como sacar una criatura ¿no? de la cabellera es lo más cercano a una no sé a una pastel de cucarachas una cosa así es realmente es realmente desagradable y en esto que me decías ella que ella está muerta de alguna manera es muy claro para no contar a la gente la parte más que tiene que ver con el niño y todo eso porque eso es algo que me parece que tienen que leer porque lo inquietante pero sí te voy a hacer una última pregunta después de esta acerca de eso la relación con su pareja es muy particular porque una es mala no es una mala relación ¿qué crees que le falta a esa relación? o sea ¿cómo la escribiste para que también uno cuando la lee sienta ¿qué le quitaste? quiero decir para que cuando uno le sienta diga bueno no es mala pero yo tampoco me quedaría acá o acá esto no me hace sentir absolutamente nada porque incluso diría que es una buena relación o sea como hay pero falta algo y no estoy hablando afecto, amor todas esas cosas porque eso pueden faltar en un determinado momento de la pareja que puede ser esta y no es del todo importante no hay algo que tiene que ver con con ella no me gustaría preguntarte ¿cómo la pensaste a esa a esa relación? a mí una cosa que me fascina mucho de las de las relaciones amorosas en general es lo los campos de energía o de fuerza que se producen entre los sentimientos reales y la enunciación de los sentimientos hay como una cita muy célebre de la Roche Foucault que es un tipo que hace como citas para ser todas escritas en el tintel de una puerta hay gente que nunca se habría enamorado si no hubiese oído hablar del amor hay una hay una parte digamos de nuestra construcción cultural amorosa que genera muchas expectativas bueno el feminismo está revisando precisamente muchos de estos lugares pero la la forma en la que nuestras expectativas necesitan ser enunciadas para convertirse en reales decimos a alguien te quiero no tanto porque el impulso haya nacido del amor como que nace de la corroboración muchas veces dices a alguien te quiero para saber si es verdad o si sientes que es cierto el decir te quiero cuando lo dices en cierto modo o uno se da cuenta de que no quiere a alguien porque dice te quiero y dice ah no no le quiero se produce precisamente en el momento en el que uno enuncia se da cuenta de que ese enunciado es falso la forma en la que necesitamos corroborar lingüísticamente verbalmente cosas para producir su sentido o su sensación esta es una muchacha que está digamos como que sería como una persona como totalmente naturalmente amorosa a guión amorosa o sea no tendría ninguna necesidad del mundo del amor en una vida real solo tiene una necesidad amorosa porque culturalmente está inmersa en una estructura que le dice que la necesita de hecho ella empieza a tener esa relación solo para ver si empezando con una relación siente a continuación las cosas que supuestamente iba a sentir y no ha sentido nunca en realidad su problema es la incapacidad para sentir cosas en general el amor no es más que una extensión de esa incapacidad general para sentir pero me parece también muy interesante eso como somos conformados a través de la información que la gente que nos quiere proyecta sobre nosotros ah no Menganito es que tú eres generoso tú eres muy generoso entonces hay gente que se ha convertido en generosa sola por la proyección de alguien en realidad Menganito era un egoísta patológico natural pero ese enunciado de repente generó la generosidad en Manolo una generosidad inexistente y ese mundo que en realidad es un mundo fantasmal también si lo piensas porque entre los sentimientos y su enunciación está en este libro también sí totalmente te quería hacer una última pregunta antes de entrar en las en las preguntas de la gente se fue bastante rápido pero estaban mirando la hora y así es o sea es digamos la influencia de Henry James es bastante clara pero yo quizá por rioplatense y ahora que tú también estás viviendo acá aunque más en zona quiroga pero yo la leo y recuerdo a la invención de Morel y quería saber si la si la habías creo obviamente que la leíste pero si había tenido alguna influencia no digo una influencia directa porque la invención de Morel es un clásico como decir que uno tiene una influencia directa de que se yo cualquier otro clásico pero si ese clima porque el clima fantasmal de la invención de Morel que finalmente no es tal tiene algo de esto de la distancia entre la imagen y lo real entre lo enunciado porque él también dice todo el tiempo está enamorado y después no o sea como hay algo yo no soy súper fan de Bío y Cazares pero creo que en esa novela consigue algo que es mucho más inquietante de como pasó a la digamos a la lectura posterior que en realidad creo que pasó como una especie como le pusieron una novela de ciencia ficción cosa que no es para mí más allá del mecanismo quiero decir el mecanismo se puede importa pero eso no es una novela de ciencia ficción es una novela súper inquietante acerca de de quiénes somos no sé es algo muy raro y esto tiene un poco de eso sí o sea sin duda pero sin duda sin duda hablando con Rodrigo Fresan en Barcelona me decía este es tu primer libro argentino es un poco es un poco cierto en el sentido que bueno que hay una tradición rioplatense de la literatura fantástica del terror estoy pensando a mí personalmente el autor que más me voló la cabeza y que más presente está en este libro en muchas cosas que es Félix Berto claro Félix Berto Hernández es quizá más es curiosamente uno de los autores más desconocidos en España de esa generación que es uno de los primerísima fila que por algún extraño motivo no cruzó el mar bien pero Félix Berto Horacio Quiroga es un autor también es un autor fantástico a pesar de ser un autor totalmente realista es un autor de género fantástico en un punto también no solo por los cuentos como el algodón de pluma sino en general por la forma de construir el terror por la forma de hacer las escenografías la selva de Quiroga es un personaje es un personaje en sí con una densidad espectral también y yo creo que hay una cosa que es interesante de la tradición reblatense es que en ningún momento concibe por no hablar de Borges obviamente pero en ningún momento concibe la literatura de género como una literatura menor como sí ocurre en España digamos donde la literatura de género es o fantástica es una literatura menor los autores con ínfulas jamás se atreverían a hacer digamos una novela de género o sea ahora se empiezan a atrever pero hasta ahora era una cosa como no existen escritores realistas españoles que hayan hecho solo un poco Becker o sea vagamente pero son cosas como muy circunstanciales pero en un momento en el que iba también España muy por detrás de Europa en fin que en España el género es una cosa como muy postergada muy denostada digamos en términos de gran literatura y en la Argentina hay una enorme libertad con respecto a eso y muy refrescante por eso creo que decía decía eso en fin pero luego también hay muchos autores que no son estrictamente autores de fantasmas pero que sí son autores metafísicos como Conrad Conrad que también es un autor bastante espectral en un punto que está muy presente me gusta mucho leer por ejemplo donde también que también utiliza o sea cruza la literatura de género con el mundo ensayístico con el falso ensayo con en fin hay como un montón de referencias bueno la más popular digamos que es Solaris que recuerdo haberlo leí 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 en Minotauro en la colección de ciencia ficción y dije pero esto no es ciencia ficción esto es espantoso o sea es como lo que más desea este hombre es que vuelva su mujer suicida y ella se suicida cada día o sea es como por Dios o sea no está hablando de pero la invención de ese planeta de Solaris es un planeta que el planeta es el protagonista ¿no? el protagonista del libro sí es impresionante es maravilloso pero es verdad yo agregaría además también en no solo el Río de la Plata sino algunos autores aislados ¿no? tipo Clarice Lispector ¿qué es eso? ¿no? o sea como no es fantástico pero ¿qué es eso? o sea ¿qué es ese desasosiego súper extraño? y Chile que es el más realista de todos a lo mejor pero también tiene a Donoso que es como un gótico tardío totalmente loco ¿no? hay una yo creo que hay un aislamiento con respecto a lo que pasaba también en otros lugares que que provocaba estas literaturas muy anfibias en un momento que no que acá se sentía que nadie te estaba mirando ¿no? o quizá también la centralidad de Buenos Aires Borges y qué sé que tenían como este grupo de gente que le gustaba a Chesterton qué sé yo fíjate yo creo que Borges que funcionó en cierto modo o sea yo creo que son las dos cosas que dices tú primero una sensación de libertad general o sea como que no papá no está mirando y aquí se hace lo que nos da la gana en un punto pero por otro en el segundo lado papá sí está mirando y es el elemento legitimador que es Borges Borges es como si hubiera hecho como la firma de legitimar esto como gran literatura Borges tuvo como un gran papel legitimador en ese sentido y la antología del reato fantástico que hizo con Bioy es un libro canónico en el sentido de que es un libro de legitimación no es una antología más es oiga esto es grandísima literatura no es otra cosa y además al mismo tiempo era muy excéntrica o sea ponían a Giovanni Papini ponían cosas que a lo mejor no eran dentro del canon de lo que era la literatura fantástica porque ellos no eran eso tampoco eran súper raros en lo que en lo que les gustaba pero a mí con esto te dejo y le doy a Rafa a mí me costó mucho como argentina sacarle el bronce a Borges en ese sentido para escribir mi propio fantástico y creo que lo entendí cuando empecé cuando empecé a ver personajes inspirados en Borges en cómics en Sandman puntualmente que tiene Sandman tiene un uno de los personajes está ciego vive en un laberinto se llama Destino y tiene y también el personaje principal todo esto en cómic tiene una biblioteca enorme que es una biblioteca de sueños que es una gran idea todos los sueños que no nos recordamos se guardan ahí yo dije que estos son ideas borgianas pero están en un cómic entonces yo dije ah se puede porque la cosa totalmente paradójica que se produce es que claro en el río de la plata lo fantástico y lo que trata ese tipo de temas es lo que hace papá entonces hay que hacerlo bien entonces el realismo se fue no tanto el realismo se fue más como rebeldía ante papá que como como otra cosa es bien es bien curioso pero pero cuesta volver bueno Andrés gracias gracias por esta novela que es hermosa y que nada por favor leanla y además es breve cosa que yo últimamente admiro porque estoy con una exageración absoluta y nada Rafa estás por ahí como te he vuelto te has vuelto me hubiese quedado mil horas escuchando más mil gracias en serio los dos por la charla pero sí han habido unas cuantas preguntas y bueno hemos seleccionado alguna porque tampoco tenemos muchísimo tiempo y nada paso directamente a leerlas nos ha escrito mira Edu pues leo la pregunta dice ahora que estamos recibiendo lecturas que se produjeron durante la pandemia me da la sensación que este título tiene algo que ver con el confinamiento la repetición la casa como encierro Andrés lo escribiste durante esa época tiene algo que ver sí bueno la idea original es una novela es una idea previa a la pandemia es una idea de hace bastante tiempo de hace casi ocho o nueve años pero pero lo que produjo la pandemia la pandemia realmente fue vivir en un cuento de terror literalmente pero a todos los niveles también a nivel casa encantada tiempo suspendido a todos los niveles donde el espectro éramos nosotros mismos donde la percepción del tiempo estaba trastocada donde el pasado era se volatilizaba se devolvía como irreal y el futuro incognoscible ¿no? y estábamos atrapados en un bucle en el que ya nos habíamos habíamos tenido un poco el tiempo se había desquiciado ¿no? como decía Dickens que ocurrían las novelas de terror ya no sabíamos si había ocurrido mucho tiempo poco tiempo si los propios sentimientos se hacían elásticos y cambiantes yo creo que es un libro en el que el trauma colectivo que vivimos todos en la pandemia está sublimado digamos en forma literaria ¿no? porque yo creo que no hay peor veneno para la taquilla una novela sobre la pandemia debe ser como lo último que queremos leer es sobre la pandemia ¿no? aparte hay una sentencia de irrealidad total como si tampoco hubiera ocurrido realmente ¿no? total totalmente tengo una pregunta de Toni dice más allá del género el libro trata de dos personas que se piden y posteriormente se dan ayuda el niño apareciendo y ella volviendo a la casa podríamos decir que es imposible ayudar a otra persona sin que la ayuda sea mutua podemos ayudar a alguien sin que esa otra persona también nos ayude o solo nos puede ayudar la persona adecuada la que también necesita que la ayudemos a ver yo creo que esto también puede hablar Mariana porque en realidad yo creo que el tema de la de la ayuda que es un tema clásico de las novelas de fantasmas en realidad se formula mejor como redención ¿no? la redención es como un elemento clave del gótico de las novelas de terror de las novelas espectrales hay algo que está mal que necesita ser redimido que necesita reconstruirse que ha sido fallido moralmente y para eso hace falta una intervención de dos personajes supuestamente uno y generalmente esos personajes se invierten supuestamente el más débil acaba siendo el más fuerte porque la redención es un ejercicio vertical ¿no? alguien redime desde arriba a alguien que está abajo supuestamente ¿no? casi siempre al final acaba siendo al revés ¿no? el de abajo redime al de arriba a veces al dejarse redimir otras de múltiples maneras ¿no? pero esa inversión que ocurre también en la vida real uno piensa que está ayudando a una persona y en realidad está siendo ayudado por el otro ocurre con las buenas entre comillas buenas acciones ¿no? oficialmente buenas acciones o las acciones de ayuda social en realidad es difícil determinar quién está ayudando a quién con las novelas de fantasmas ocurre un poco lo mismo Mariana yo sé qué piensas tú a ver a mí yo creo que es muy depende del fantasma que elijas ¿no? hay una los fantasmas son como un poco como no sólo como los quiere el autor sino como los quiere la cultura que los produce en mi caso mis fantasmas son medio como los fantasmas japoneses es que los fantasmas japoneses por ejemplo son muy distintos de los chinos el fantasma chino negocia todo el tiempo esto no lo estoy diciendo desde ningún punto de vista cómico o prejuicioso es así eso es lo que hacen te dicen bueno usted me consigue esto yo le doy aquello y lo demás el fantasma japonés si vieron las películas de las chicas con el pelo así tanto que hablábamos de pelo viene por vos y viene por vos y se acabó digamos ¿no? yo creo que eso tiene mucho que ver con cuestiones culturales y puntualmente lo del fantasma chino tiene mucho del fantasma japonés tiene mucho que ver con la bomba o sea que son fantasmas que están más allá de la redención y más allá del reparo sobre todo no se puede reparar lo que se les hizo se acabó incluso aunque ella haya sido una tendencia histórica de los fantasmas quizá la tendencia haya sido en un momento para dar más miedo y después de un momento se mezcló con la política y al mezclarse con la política se convirtió en otra cosa entonces no es lo mismo más allá de que está Cuaidán y todo lo que en su momento recogió la Fcadioher donde ya eran así pero después se vuelve más intenso cuando pasa las leyendas urbanas y eso al punto de que hay uno muy conocido una historia de fantasmas que es una mujer que tiene cortada la boca así como el Joker y se te aparece atrás por la calle vos no lo sabes entonces te das vuelta la ves y ella te hace una sola pregunta que es soy linda y el problema es que si le decís que sí le estás mintiendo y te mata y si le decís que no se ofende y te mata o sea no hay salida se acabó verla es estar condenada entonces yo utilizo mucho eso en mis fantasmas porque en mis fantasmas uso mucho cuestiones de memoria histórica de la Argentina y yo creo que hay cosas en la historia argentina y en la historia latinoamericana que no se pueden reparar entonces vos al fantasma lo podés acompañar quizá hasta un momento y en ese acompañamiento darle un poco de alivio pero no podés darle justicia que es lo que necesita entonces creo que tiene que ver mucho cuando estás trabajando con un y todos los fantasmas son históricos de alguna manera creo que ahí depende cuánta cuánta redención le podés dar por supuesto siempre hay en ese acompañamiento quiero decir pero en cómo termina ese acompañamiento está de alguna manera como se configuró la historia y ya no la historia entre los dos sino una historia que los precede a ambos entonces los míos son mis fantasmas en general son bien difíciles es difícil que les ocurra la redención pero tampoco son necesariamente malos quiero decir incluso algunos son más bien están presentes todo el tiempo o sea más bien uno no puede deshacerse de ellos en la novela gótica muchas veces lo que se hace o en los cuentos de fantasmas góticos es volver o sea reparar diciendo por ejemplo el fantasma aparece y dice entiérrenme en un lugar justo o resuelvan en realidad yo no me suicidé sino que mi padre me mató entonces ese misterio está resuelto y el fantasma te deja en paz cuando yo escribo uno puede resolverles el misterio pero no te deja en paz porque ese misterio se tendría que haber resuelto en vida pero tiene que ver con una decisión quiero decir de evolución de la narrativa de fantasmas que tiene mucho que ver de dónde viene la persona que lo está escribiendo quiero decir me fascina todo esto que está diciendo Mariana la verdad porque hay una parte claro en realidad el tema de la redención es una proyección de la cultura cristiana básicamente o sea como que ha transferido el gran tema de la religión a la ficción de género que es redimir alguien redime a otra persona pero hay una de todo lo que has dicho que hay el verdadero el elemento crucial es uno ha sido elegido por el fantasma o es un accidente o sea podrías ser sustituido por otra persona o no porque en el caso de que no pueda serlo digamos ese encuentro es un encuentro que debe resolver una cosa en un punto que no es banal que es esencial también para el fantasma no solo para él para él y lo que dice Mariana de Argentina es que me parece como muy fascinante porque yo creo que esto es una cosa que estoy descubriendo ahora después de ya de unos años viviendo aquí es que yo creo que Argentina es el país más de los países cristianos el país más ateo que conozco esencialmente ateo y a eso le atribuye un poco el arraigo del psicoanálisis creo que tiene que ver con su ateísmo esencial y es curioso porque esto que está diciendo Mariana de que sus fantasmas no saben que no puede ser solucionado el horror ese es un pensamiento totalmente ateo porque un pensamiento religioso consideraría que el horror puede ser restaurado por una instancia superior pero pensar que el horror no puede ser restaurado es una conciencia atea y me parece como muy fascinante que si hay una literatura fantástica atea tiene que ver sobre todo con que los fantasmas no son redimidos a diferencia de la cristiana donde sí lo son o la japonesa los japoneses creen en los ancestros no creen en Dios no, claro muy bien es una mina hay mucha amiga realmente sí, no, totalmente vamos a ir para para otro lado completamente ya es haremos haremos tres más vale son dos de ellas son breves está anotando bueno vamos a ver leyendo el libro he pensado más en películas que en libros que podrían dialogar o influir en tu texto Andrés ¿qué influencias has tenido a la hora de escribir el libro? ¿eres consumidor de películas de terror o has escrito libre de imágenes cinematográficas? a ver no o sea yo creo que este libro como decía al principio que más relacionado con una imaginación visual escrito en mi vida y hay varias imágenes o sea yo creo que hay un cineasta que sí está muy presente en el diseño del libro que es Tarkovsky Tarkovsky que curiosamente no trata bueno trata un poco el cine de género o sea Stalker por ejemplo es una película de género es bueno Solaris por supuesto pero las películas que me interesan no lo son el espejo sobre todo no lo son tanto sin embargo son películas de miedo en un punto de escenografía porque para mí lo que hace que una cuestión de fantasmas es básicamente estenográfica y las imágenes de Tarkovsky yo creo que sí están presentes en el diseño de cómo está diseñado esto es decir uno presencia algo que no sabe si es una emanación de la belleza del mundo o la manifestación de una presencia hay muchas escenas de Tarkovsky que son así hay una chica en el campo y de repente hay una sombra de viento que cruza el campo a toda velocidad ¿qué es eso? ¿la borrasca que viene o el espíritu que ha llegado? no sabemos tal vez las dos cosas a la vez y eso estar jugando en un plano literal y en un plano metafórico al mismo tiempo es lo que hace que las imágenes funcionen nos pregunta Facundo una pregunta para los dos ¿cuáles son sus principales miedos al momento de vivir y cuáles cuando se ponen a escribir? rápido en el momento de vivir te lo puedo decir porque lo estuve pasando en estos días el dolor físico sin duda es una cosa súper egoísta porque uno podría decir que se mueran los seres queridos bueno pero eso eso no es miedo eso es la vida y es feo pero el dolor físico yo le tengo francamente miedo o sea miedo que te provoca la evitación ¿viste? o sea tratar como y a escribir yo creo que no tengo miedo la verdad no me no podría tener muchas otras sensaciones vértigo a lo mejor pero miedo no es lo mismo porque el miedo para mí es algo que te que sí te hace sentir pero también te para mí no es compatible con el momento creativo quiero decir sí el vértigo que es un pariente pero 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 miedo no porque el miedo es este nada es eso a mí el miedo no a todo el mundo pero a mí me provoca evitación o sea que no quiero estar ahí yo no no hay casi nada que que yo pueda decir no quiero ponerme a escribir salvo el sueño no sé estoy cansada una cosa así pero si no no yo tengo mucha miedo a la a la enfermedad mental yo soy una persona como que tiendo a tengo que necesito personas para corroborar mi conexión con la realidad a veces porque está un poco digamos escacharrada mi conexión con lo real con con las situaciones que vivo con la gente que conozco siempre como y bueno pues me da mucho miedo con que esa desconexión ya natural se descacharre definitivamente y quedarme bajada pero si o sea y realmente volverme loco muy paranoico ese es como el miedo máximo el miedo máximo venga va lanzo ya la última voy a juntar dos voy a juntar una de Paolo y una de Daniel espero que van más o menos por los mismos de las oteras Pablo pregunta para los dos que cuáles son vuestros actores de referencia en el género de terror y Daniel dice que le gustaría saber qué están qué estáis leyendo ahora mismo tanto tú Andrés como Mariano manda saludos también desde San Luis Potosí México ¿Quieres hablar de Mariano? Hay influencias muchas y no todos el terror es un género muy difícil de definir como tal o sea yo soy muy fan de Stephen King como autor de terror 100 quiero decir pero después a mí me gusta mucho Faulkner que a mí me da personalmente me da mucho miedo me gusta mucho los autores góticos sobre todo las mujeres góticas Emily Bronté Mary Gillen Mary Gillen más allá de Frankenstein todos los otros me gustan todas las Bronté pero yo no diría que son góticas que son de terror tampoco me gustan mucho Henry James y hay me gustan mucho Shirley Jackson como autores así como más relacionados con el género y hay un y después me gusta Ballard John Harrison Lem no sé hay un montón el primer Bradbury me da miedo espantoso así que por ahí y después este que estoy leyendo ahora no estoy leyendo en este momento no estoy no estoy leyendo ficción sino que estoy leyendo un libro que acá está que se llama Románticos Desesperados pero es un título de Taylor Swift pero es una biografía sobre los es la biografía de los perrafaelitas es absolutamente fascinante enterraban mujeres las desenterraban es una cosa la estoy pasando genial pero tiene bastante no sé si de terror es el tema pero es bastante morboso está muy bien bueno a mí me pasa un poco como a Mariana que considero autores de terror autores que no son oficialmente de terror como Conrad para mí es como una referencia la referencia más ineludible a mí Conrad siempre me da miedo me parece que esencialmente es un autor de terror en muchos sentidos y que además utiliza para el terror a lo que nos es más natural que es la civilización que es aquello que supuestamente nos protege del horror y del terror Conrad siempre invierte los términos y la civilización se convierte en el terror y eso me parece muy fascinante para mí mi novela clásica de terror y la novela que más me hizo pasar un miedo que yo creo que en retrospectiva ninguna novela me volverá a hacer pasar fue Drácula de Bram Stoker que es una novela para mí iniciática también porque la leí con 13 años pero creo que con 13 años hay una forma de entregarte al terror que luego se desvanece un poco también ahí hay una forma de entregarte al terror que es identitaria en un punto y el contacto con esa novela fue fortísimo y muy importante y luego bueno todos los que ha dicho Mariana obviamente compartidos muy compartidos James y Lem que son dos autores como que siempre te dan ideas nuevas no son estrictamente de terror de hecho yo nunca he tenido miedo de leer una novela de fantasmas de Henry James pero son pero son todas no van de generar terror exactamente pero sino son novelas metafísicas en un punto y eso creo que es lo más interesante y bueno Philip Cadic en fin todas me interesa mucho Linklist el autor déjame entrar ah sí es buenísimo todos los autores como que renuevan un género tan fijo como el género de los vampiros y tal de repente lo llevan a un lugar también hablando de niños renovado y como si hubiera acabado de nacer digamos el género ahí en ese libro parece como fascinante ese libro es hermoso y además también es sobre el estado de bienestar sueco o sea tiene toda es un libro fascinante sí y uno que me da mucho miedo a mí es Cormac McCarthy o que te da miedo a la enfermedad mental estaba leyendo el pasajero últimamente que lo criticaron mucho yo no entiendo que critican para que yo me volví loca pero hay un momento el personaje le se los arruina a todos pero va a ser que está bueno el protagonista está enamorado de su hermana que se suicidó que era esquizofrénica y veía un montón de personajes que le hablaban y uno de ellos es muy característico al que le llama el niño de la talidomina porque tiene brazos chiquititos y hay un momento en que él le pasa una serie de cosas que tienen que ver más con el policial y se aleja de donde vive que es Nueva Orleans y se va a vivir a una playa y cuando está en la playa afuera tomándose una cerveza que se yo ve aparecer al personaje que veía su hermana esquizofrénica muerta y hablan el miedo que yo pasé por ese o sea pero fue o sea como está escrito además cuando lo ve venir cuando se da cuenta de quién es cuando se da cuenta de que él quizá está muerto también o sea toda la ese quiebre de la realidad que es algo que creo que todos los y que por eso me llamó mucho la atención que un señor de noventa y pico de años lo esté escribiendo que creo que somos toda una generación yo soy un poquito más grande que Andrés nada más donde por algún motivo los bucles el quiebre de la realidad Mark Fisher digamos o sea que todos estamos tratando de entender un mundo roto a partir de por donde se rompe y a mí me parece fascinante también que cuando lo leo en otro y cuando lo leo además en un elder en un adulto digo puta claro y Andrés estás leyendo algo ahora ah sí sí estoy leyendo un libro maravilloso que robé desde la editorial cuando me pasé por ahí en Barcelona frágiles de Remedios Tafra es un ensayo bueno yo soy ultra fan de Remedios Tafra ya aviso de entrada así que me tenía ganado antes de empezar esta es como una especie de cara B que en realidad es una cara del entusiasmo del ensayo con el que ganó el premio RALDE que es un ensayo sobre la precariedad no exactamente sobre la precariedad sino precisamente sobre la fantasmagoría sobre cómo la precariedad está sostenida por la fantasmagoría de un progreso que no se va a producir nunca cómo la precariedad precisa de nuestra intervención de nuestra intervención activa por mantener una ficción hablando de novelas de terror este es un ensayo de terror literalmente yo creo que eso es digamos yo creo que Remedios salió un poco espantada de un mundo demasiado sin opciones detrás del entusiasmo y está como tratando de ser como hacer ese extra que le faltaba al entusiasmo que ser propositiva en la construcción de una acción cultural posible me parece un libro fascinante excelente que bien pues mil gracias yo creo que lo cerramos aquí hemos superado ya la hora así que teníamos un poco en mente mil gracias a los dos ha sido fascinante lo he dicho me quedaría horas gracias a todos los asistentes que funcionan un poco como nuestros fantasmas porque nos hemos podido ver yo al menos os he podido leer pero bueno y nada esto que un placer teneros aquí gracias 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 Mariana no gracias a vos nos vemos un abrazo hasta luego hasta luego ¡Gracias!